Me regalas la vida Este medio no valgo Tiene ese silencio Esos ojos tan malos El hermano pequeño Al que quiero y extraño Nada te haría tan sencillo Es que te iba a hablar Comunicarte por lo que entiendan tanto Ese silencio Te hace mejor sensibilidad Mucho cariño que regalar Tienes un sitio Tanto Y pensando Sinceramente te quiero así Te hago en el sitio Yo no sé Quiero que antes te hace pedir Tan como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi entierro Trato de volver tan como yo Es que te haré Es que te haré Y esperando un aviso Sinceramente te daría al mundo Y desde ese momento No estarás soñando No estarás soñando Te encontré en el sitio No estarás soñando Más que el amigo Mi amor no es el mismo Sin querer te espero Sí, pero No estarás soñando No estarás soñando Comunicarse de forma que te quieran tanto Dejarme ser y saber si te crees que vas Significando la vida como haría Y pensando sinceramente que quiero así Te arroba así como si Que lo que haces te hace perdir Y jugar como eres Trato de hacerlo por los dos Sin vivir que almas tan tierras Trato de hacerlo tal como soy Eso que tienes Un primo a ver Un primo a ver Me encanta, es muy alto Vámonos Tanto de hacerlo por los dos Sin vivir que almas tan tierras Trato de verme tal como soy Eso que tienes Trato de darte lo mejor Y hacer que todo sea mi amor Trato de verme tal como soy Cambiar lo que duele Y cambiar lo que duele Y cambiar lo que duele